El fondo sojero es un ingreso que teníamos los municipios, coparticipable. Sabemos que el gobierno nacional se propuso como meta en esto de encaminar a la nación argentina a volver al mundo, a volver a los mercados del mundo y tiene que tener competitividad. Las retenciones a los cereales, en este caso a la soja, ustedes como saben, se vienen reduciendo paulatinamente y no se va a abandonar ese camino seguramente. Y bueno, nosotros los municipios que teníamos ese ingreso extraordinario, sabíamos también de antemano que eso se iba a ir perdiendo momento a momento. Así que estábamos preparados, sabemos que nos hace reestructurar, pero también somos conscientes que estábamos en condiciones de que no sucedan estas cuestiones en cualquier momento. Hoy, más que ser una disminución, es una eliminación de lo que estaba pendiente. Pellegrini puede ser luego del 2018 próximo al millón de pesos, pero bueno, hará que tengamos que agudizar el ingenio. Y también, como cada uno de los hogares pellegrinenses, bonaerenses y argentinos, tratar de entender que el esfuerzo, como lo dice el presidente todos los días, lo tenemos que hacer en todo momento y en todos los hogares. Gracias. 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 Gracias.